Bueno, te damos mal Voy a usar estos Otibonos para el micrófono Como que ya no sirven No prenden Los cargué No prenden todavía O sea, cargan pero no prenden Y no entiendo por qué Pero bueno, ni moho Bienvenidos a mi canal de nuevo Sé que Estuve harto tiempo desaparecida Para los que no me conocen Me llamo Alizón Dayana Y para los que me conocen, hola Hola y perdón por desaparecer ¿A quién mataron por allá? Bueno Perdón si hablo un poco bajito Pero son las 3 de la mañana Son las 3 de la mañana Y yo estoy aquí grabando un video Porque a veces me da la locura Y me pongo a grabar cosas Que al final no sé si subo a esto Porque A veces grabo cosas Digo como si lo voy a subir Sí, sí Al final me termina dando pena Y nunca subo nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Veía de una chica penosa Bueno Yo venía a hablar de Que tengo una duda Bueno, no sé Solo quiero hablar De una maricada Sí, pero No sé No sé Yo quiero saber Porque Nos levantamos a las 3 de la mañana O sea, por cuál es la razón De que Te lo juro O no sé O sea, pues Estamos como Atada O no sé O la mayoría Pues yo tengo 16 Y yo quiero saber Supongo que Pues gente Más grande también Pero no sé Si con tanta frecuencia Pero como que A estas edades O sea, no se han dado cuenta Que todos dicen No, dormí Me levanté a las 3 de la mañana ¿Cuál? O bueno No precisamente a las 3 Pero la mayoría Dicen a las 3 de la mañana Y yo quiero saber Cuál es la razón De que todos nos levantemos A las 3 de la mañana Es bien sentido O sea, que estemos durmiendo Y Más de bien Y nos levantamos A las 3 de la mañana Y yo me pongo a pensar ¿Qué tienen las 3 de la mañana? O sea, que es porque Es la hora del diablo Que no creo La verdad No creo Y no es que no crean Las cosas así De terror Ni nada Porque así creo Pero Pues no creo Que una hora Tenga que ver Con el diablo Ni nada Y pues no creo Que no se levantemos A las 3 de la mañana Por eso Ya no sé Pues para mí Suena muy ilógico Entonces ¿Por qué? Yo quiero saber ¿Por qué? ¿Y cómo se cura? ¿Cómo dijo Levantarme a las 3 de la mañana? Aunque hace rato No me levanto Bueno, no hace rato Yo decía Hace rato No me levanté A las 3 de la mañana Pero Esa es mentira ¿Pero por qué? ¿Por qué? Siento que estoy así Uno No me quiero poner mis gafas Además para que si me ponen las gafas Van a quedar en los lentes Como reflejándose la luz Y se va a ver feo Y no Pero si yo uso gafas Si me quieren ver con gafas Vayan a otros videos Creo que tengo videos con gafas No sé la verdad Pero creo que sí O no sé la verdad Creo que sí Sí, sí, sí O no sé Bueno La cosa Es que No sé por qué Pero pues Sí Me pinta hablar de esto Y quiero saber por qué No se levanto a las 3 de la mañana Y como se cura Le levantarse a las 3 de la mañana Aunque algunos se levantan Y pueden seguir durmiendo Otros no A mí me pasa Que me levanto Tengo que hacer algo No sé Escuchar música Caminar Yo que sé Algo Y ahí Puedo dormir de nuevo Pero si yo me quedo Sentada esperando Para ti Nada más voy a dormir Y por qué O sea Será que el cuerpo se canse Pide que uno haga algo Y Después que uno hace Ya Puede volver a Dormir O qué Yo a la razón Por qué no lo entiendo Porque a mí me pasa Que Estoy durmiendo Duermo lo más de bien Una de la mañana Y yo bueno Ay Dios mío No Y yo bueno Me quedo ahí un tiempito Me duermo 3 de la mañana Y es como ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De que uno no puede dormir En paz Y derecho Y ya cuando se despertó Pues se despertó Y ya son unas Yo ya sé 8 de la mañana Y ya despares O algo así Si me tiene La otra cosa Es que O sea No dormir es malo Y dormir mucho también O sea Todo en exceso Es malo Y todo el mundo Y todo el mundo sabe Y todo el mundo sabe Eso Pero ¿Qué pasa? O sea Que no sé Porque yo Estos Últimos días Por decirlo así Yo estaba dormiendo mucho Y yo venía De estar O durmiendo bien O durmiendo muy poquito O durmiendo mucho Es que no sé Este año fue raro En temas de dormir Porque al principio del año Yo estaba durmiendo Bien Bien Yo dormía bien A veces Muy de vez en cuando Me levantaba A las 3 de la mañana Pero pues Muy de vez en cuando Ahí me doy la espalda Bueno De un tiempo Como No sé Por julio Por ahí Yo dormía Todo el tiempo Y no sé Oh No más Yo dormía todo el tiempo No sé si es porque Llegaba muy cansado Pero yo dormía todo el tiempo Yo era La bella Durmía Yo Dormía en la noche En la tarde Llegaba a dormir En la mañana No me quería levantar Pero pues igual me levantaba Y así era O sea En la mañana No me quería levantar Pero pues me levantaba Porque Hay que levantar Y yo tenía que Más dolor Dormía Toda la tarde Después me despertaba Estaba ahí un tiempo Me costaba dormir en la noche Pero dormía Toda la noche Y así Toda la noche Y eso Fue malo Eso fue malo ¿Será que desperté a alguien? Hablando de videos Para que cambiar el tema Así bueno Yo grabé dos Bueno Tampoco es que sea la gran cosa Pero grabé dos Nunca los subí Porque se me perdieron Y pues ya Después ya paila Porque ya se me perdieron Hace harto Hace harto Bueno En la frente En la frente Después llegó un tiempo En el que Yo dejé de dormir En la tarde Pero dormía en la noche O sea Estaba durmiendo bien Porque ya no estaba durmiendo tanto Pero sí estaba durmiendo lo que necesitaba Entonces Después llegó un tiempo No sé Estoy como más Enérgica Más activa Yo no sé por qué No sé Supongo que debería ser al revés Eso también es otra pregunta ¿Por qué? No sé No sé Nada de esas preguntas Solo vengo a socializar ¿Qué pasaría Si todos durmiéramos Como deberíamos? ¿Todos Nos iría mejor a todos? ¿O Siento que Muchas peleas De gente en la calle Pasa porque No duermen Como deberían Y por eso Pues pasa la pelea O sea Pues no por el sueño Pues porque nadie habla Del sueño ¿No? Pero Porque uno No tiene tanta energía O así Y al final Se termina irritando fácil Que el otro Llega Y Papá Papá Lea Pues yo creo que Si tiene algo que ver Porque si tú no Dormes bien Finalmente tienes todo Tu día Pues no voy a decir Que mal Pero no va a ser El mejor día Del mundo Porque O vas a estar Muy cansada O vas a tener Falta de sueño O si duerme O si duerme mucho Pues en mi casa Igual está cansada O pues No sé por qué Cuando yo duermo Poco Estoy más alerta Es que no entiendo eso Porque todo el mundo dice Bueno Tienen que dormir bien Así que Y pues Obviamente Sí Uno lo dice que no Y cuando uno duerme Cuando yo Bueno Cuando yo Yo Porque yo no sé Los demás No pero yo Cuando duermo Las horas Que son Pues Me va bien O sea Pues normal No O sea Pero Pues no me siento Cansada Ni nada No cambio Cuando duermo Muy poquito Me va bien En la mañana Y en la tarde Ya estoy muerta Y ya quiero irme a acostar Y cuando duermo mucho Tengo sueño Todo el día O sea Estoy cansada Todo el día ¿Y por qué? Pero sí No sé ni Qué estaba diciendo Antes de las peladas Con el sueño La verdad Ya no me acuerdo Pero sí Esa fue la duda Que tengo Porque Primero ¿Por qué? Uno se levanta Las tres De la nada Hay días Que uno No sé Si el cuerpo Lo tomo Pero hay días Que uno se termina Lando Dos semanas De las tres De la mañana Y es como ¿Por qué? Tú pasas Un tutorial De poder dormir Toda la noche Pero sí Gracias por quedarte Incluida a mí Incluida a mí Y le pido las gracias Y a mí Lo voy a decir Gracias Pero sí Si alguien sabe Por qué uno se levanta A las tres De la mañana Coméntelo Yo quiero saber Y ya No sé si yo ya subí Este video Pero Pues yo creo Que sí Y si lo subo Puedo intentar Subir más videos Aunque no sé De qué Pero No sé Ahí miraré Ahí se me va a ingeniar Algo Y Nos vemos En un próximo video Gracias Por estar acá Creo que yo no saludo Al principio Pero bueno Sí Nos vemos En un próximo video Gracias Comparte Dale like Toda esa vaina Síganme en mis redes sociales Estoy bastante activa Allá Allá Sí Síganme en mi Twitter En mi Twitter Pero si eres alguien Que me conoces No síganme en mi Twitter No Tú no Dios mío A ustedes no les pasa Que Ahí ya empecé a hablar De otra cosa Bueno A ustedes no les pasa Que Que no quiere Que los dejara Gente Que usted conoce O sea Por ejemplo En los del colegio Yo no quiero Que me sugan En nada O sea Pues no sé O sea La mayoría Digamos La mayoría Son de Pero No sé Es que es gente Como No sé Porque a veces Da mala espina Como que Como que no 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 sé O no les pasa eso O solo soy yo O soy el colegio No sé El colegio Que va al colegio Solo enseño yo Aunque hay unos colegios Que son Y pues no Sabes que No son precisamente Los colegios Sino Las personas Que están en los colegios Y eso es lo que Vuelve a los colegios Malos Pero pues bueno Yo no estoy aquí Para hablar de colegios Porque yo de colegios No sé nada Y ya Aunque Uy veas Que ya me sorprendí Porque yo estoy De vacaciones En Pasto Y Pues yo tengo Un problema Y pues estamos Hablando Normalmente No El colegio De él Es un colegio Público En Pasto Tenían de todo Pero de todo O sea Que no tenía Ese colegio Y yo Pero es que Era O sea Según lo que Nos contaba Pues porque Yo estaba Hablando con una amiga Y estamos ahí Mandando un novio Y estamos hablando Literalmente Literalmente Lo que nos contaba Era lo mejor Yo que te Era el recolio Con las cosas Que tenía Y yo y mi amiga Que vamos Como Que se colegio Le pase El tipo A los demás Porque Porque los demás Porque los gachas Donde yo vivo No son así Que les pase El tipo Y les diga Cómo Y cómo Se puede Plantear eso Y cómo pueden Lograr Tener un colegio Así Y yo Bueno Ay yo tengo Otra historia Pero esa será Para el próximo video Y si los dos Un próximo video Ya Sígame